Amigos, amigas, ¿qué tal están? Espero que estéis todos y todas feliz de la vida. Yo feliz de que nos volvamos a ver. Hoy traigo la reseña de un lápiz de cejas que ha sacado NYX. Me imagino que la habéis visto todas en redes sociales, se llama Lift and Snatch. Dicen que deja unas cejas maravillosas, que si no tienes cejas se las puedes hacer del pelo a pelo, desde el inicio hasta el final. Todo lo que he escuchado de él son cosas positivas, así que vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver si es cierto. Su formato es de rotulador. Según Nismo dice que con él podemos conseguir unas cejas rellenas y tupidas. Que ese rotulador es flexible con una punta de micro cepillo. Por eso nos permite crear tanto líneas finas como líneas un poquito más gruesas. También nos dice que es resistente durante 16 horas, que no mancha y no transfiere. Y su precio es de 11 euros. Me acerco y comenzamos con la prueba. Antes de comenzar quería acercarlo, que lo veáis de cerca, el rotulador así es por fuera. Y esta es la punta. Para que os hagáis la idea, este tono que yo tengo es el tono caramel. Os sirve de referencia a mis cejas y el tono. Y ahora sí, comenzamos con la prueba. Vamos a ver. Vamos a moverlo bien. En la mano sí que va el trazo bien, pero bueno. Ya sabemos que de la mano al ojo... Vaya, pues sí, ¿eh? Sí que pinta muy, muy bien. Es muy suave. Después hace unos trazos muy finitos, imitando el pelo. El pelo real, el pelo a pelo. Y la aplicación es muy suave, se siente bastante fina y delicada. A mí al final me gusta siempre pulirlas un poquito. Y darle el final así un poquito más fino. Voy a pasar a hacer esta ceja y ahora evaluamos. Ese sería el resultado, chicas. Creo que funciona bastante bien. Vamos a ponerlo a prueba a ver si realmente es anti-roces. Ahora lo voy a dar mientras seca. Pero antes quería comentar que para mi gusto, sinceramente, yo lo utilizaría y creo que la forma en la que lo voy a utilizar es para hacer la parte del inicio que es donde no tengo nada de bello. Para rellenar el resto de la ceja creo que es mucho más cómodo. Un lápiz o un tipo gel. Sobre todo para las que no tenemos y tenemos que estar marcando bastante, o sea, haciendo bastante relleno. Y para el final, bueno, pues es bastante optativo. Podéis utilizar este cepillito, bueno, este rotulador o bien cualquier lápiz. Entonces, yo puedo terminar con el gel. Yo creo que para mí lo más cómodo es acabarlo con gel. El inicio sí que me gusta mucho como queda. Voy a tocar esta zona que es la que vemos más claro si se mueve o no se mueve. Para nada. Queda ahí intacta. Y ahora ya voy a hacer una prueba más. ¿Ves que lo voy a mover? Bueno, si le doy así a mover, arrastrando el producto, ahí sí sale. Es decir, esto no es lo que se suele hacer en la ceja, pero bueno, imaginaos que nos pica y que nos damos. Así que lo que voy a hacer es poner un poquito de corrector por volver a hacer la ceja. Y ya la vamos a dejar a ver el paso de las horas. Ahora sí, las vamos a dejar durante toda la tarde, por la mañana, a ver esta tarde. Cuando ya acabe el día, ¿qué tal acaban las cejas? Es que ya de noche, han pasado un mogollón de horas, ya me voy a bañar, me voy a quitar el maquillaje. Y os acerco, acerco, acerco. Todavía se ve ahí, ¿ves? Las cejas. Bueno, hago así porque todo un espejo. Ahora si queréis, voy a hacer la prueba, voy a rascar como si me picasen un cholojo, me rasco. Y... Y se va, se va. Acercaros, acercaros, acercaros. ¿Ves? Vamos a ver con este. ¡Ay, qué pica! Estas veces que hacemos así, nos restregamos. No sé si vos ahora lo hacéis, pero yo hago mucho. Cercaros. Se va. Se va. Y no hace nada de calor, no es sudado. Está el día lloviendo, está fuera de noche. Así que hemos quedado, es un día de mucho calor en el que sudamos y toda esta zona. Nada de fijo, permanente, ni sin transferencia. No. Va muy bien. Hace el trazo perfecto. Pero la durabilidad no es la que nos viene. Me despido. Hasta la próxima. Y espero que os haya ayudado. ¡Suscríbete al canal!